Hola, ¿cómo están? Ya regresamos después de... ¿cuánto tiempo Ricardo? Mmm, no sé. Ya como ya tiene unos días, lo que pasa es que hemos andado haciendo muchas cosas, preparándonos ahora para nuestra boda, nuestro aniversario de 25 años. Primeramente Dios, ya se nos está... me pones de nervios con esos pasos. Ya vine de donde andaba. Primeramente Dios. Se me concedió volver. Ok. Ya se nos está acercando más y más la fecha. Dijo Ricardo que portaban 30 días. No, pues lo que pasa es que pensamos nosotros que teníamos suficiente tiempo, esto lo planeamos yo creo que como en cuatro meses, ¿verdad? Más o menos. Y nosotros dijimos, no, hombre, de aquí hay que que se llegue. Y miren nomás, ya. Estamos a semanas, a días de ese día y de recibir esa bendición. Y pues bien contentos porque también vamos a, primeramente Dios, a hacer el bautizo de nuestra pequeña Ruby. Hay muchas personas que no la conocen, la van a conocer también. Por eso están invitados todos ustedes para que la conozcan. Ah, no, sí, claro, también ya lo dijimos. El que guste acompañarnos, bienvenido. No se crean de ella, porque es la primera que va a decir que no. ¿Por qué? No, sí. Porque no van a queper todos los invitados. Ay, pero la iglesia es muy grande, ahí cabe mucha gente. Sí, pero van a tener hambre y no vamos a completar. Y los que vayan a la iglesia, Ricardo, le van a decir, pues ya se pueden ir para su casa. No. Me veo goldo, pero yo no estoy goldo, ¿ok? Nomás se mira ahí. Se está engordando. No, ahorita un señor le preguntó, el señor de donde van a ir a la presentación. De Arkansas. Que van a tener los luceros. De Kansas. Siempre me confundo yo, Arkansas o Kansas. De Kansas. Ok, en Kansas le dice, le dice mi esposo, este, no, pues no sé qué le preguntó al señor. ¿Le dijo? Las medidas. ¿Medidas? Sí, sí, de unas playeras. No, porque quiere hacerle un regalo de los luceros, y preguntó las medidas, sí. Y dice mi esposo, pues yo estoy más flaco. ¿Flaco de dónde? Todos son medianos y yo soy extrasmo. ¿No me creen? Ricardo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. No está, no está, no está. No, Ricardo, este es. Oh, my God. Es extrasmo. Pero es extrasmo del que se estira. Es extrasmo. Esa sí, yo no la sabía. No, sí, sí. No, mi esposo no es. Extrasmo es que, ¿saben? Miren, les voy a presumir esta camisa. A ver, chícala. Es que no me es, ¿ok? Es que no me es, chícala ahí, chícala ahí, chícala ahí, chícala ahí. Chícala ahí. A ver, chícala. Extrasmo, ahí está. Sí, es extrasmo. Les voy a presumir esta camisa. Esta camisa costaba 100 dólares, pero estaba en especial, creo que a 50, 59. Y yo dije, hey, son 100 dólares. A las vemos que nos quede. Pero, no, pero es que eso sí. Pero lo que así, aunque me quedara, a mí sí me decía raro porque yo decía, pero es que es extrasmo. O sea, ¿cómo me voy a querer meter yo allí? No, claro. La amoldó. Mira, 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 está bien grande. Lo que hice fue, antes de comprarla, me metía a medírmela y le di unos cuantos tirones. Y dije, o se rompe o se amolda. Y se amoldó. No, estas son hechas de estambre que se hace así, así bien acá. Se hace, se amolda, ¿verdad? Sí. Al cuerpo. Sí, no, es que me metía a esas tiendas donde están caritas y dije, para mirar, para hacerme ilusiones. Pero Dios dijo, no, mira, mira, que te pongo una en especial. Y por eso me compré esta camisa. No, yo pensé que era como Miriam esa. No. No creí que fuera. Yo te dije que estaba de 100 dólares, pero estaba en especial. No, claro. Así es que. ¿Y cómo han estado? ¿Qué han hecho? En primer lugar, pues les hacemos este video para la gente que estaba esperando el video. Porque mucha gente quiere ver el video de nosotros. Unos por chisme. A ver cómo estamos. A ver si seguimos peleando. O a ver si seguimos este. Somos un matrimonio. De verdad. Y este video es para ustedes. Ustedes, ustedes, usted, usted, señora y usted, señor. O amigos o amigos que de repente, de repente piensan. Ah, ya no hicieron un video. ¿Qué pasaría? O, ay, hombre, están peleando. No. Estamos peleando ayer, hace rato, pero ahorita no. Entonces, estamos echándole ganas y para mala suerte de mucha gente que de repente no nos quiere ver bien. No, no, es que luego lo que dicen, estamos echándole ganas. No se han aparecido. ¿Qué estará pasando? ¿Estarán enojados? ¿Estarán enfermos? ¿Qué tendrán? ¿Andamos? Y luego ya, de repente, aparece uno y aparecen algunas llamaditas. Ah, yo no sabía de ti o algo. Este, no, lo estoy diciendo, fíjese. Fíjese. Lo estoy diciendo en doble sentido. En la manera de que, de que, la mayoría de los comentarios que nos mandan mensajes nos decían cosas buenas. La mayoría de los comentarios. Uno que otro comentario de repente, oh, ya se le subió, ya se creen mucho y todo. La otra vez lo dije, no sean gachos. A veces, también nosotros, no a veces. Nosotros somos una pareja normal que está bien bendecida por Dios. Que hoy nos caen bendiciones y a la misma vez dificultades, problemas. Obstáculos. Pero, pero los vencemos. Pues, a lo mejor hay dos que tres personas que no les gustaría que se llegue el día de nuestra boda de 25 años. Y créanme que, que no ha sido fácil, pero de que llegamos, llegamos. Porque, porque Dios es quien nos lleva de la mano. No, primeramente. No, pues es quien nos lleva de la mano y de que llegamos, llegamos. Como dicen que, que uno, hasta una hoja no se mueve si Dios no lo permite. Pues así nosotros. Sí. Estamos en las manos de Dios y, y estamos haciendo la voluntad de Dios. Sí, y, y es, es difícil, es difícil a veces nosotros pensar que, como, como por ejemplo, nosotros, pues nos miran por medio de un video. Yo, yo conozco gente que, amistades, familias, que, que no te quieren ver, pero sí te quieren ver. No te quieren ver porque, porque les caes mal o algo de ti. Pero, por el otro lado, sí te quieren ver por medio de un video. Y la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros no los miramos. Por medio, pero, 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 este, pues está bien, miren, aquí está, aquí estoy en persona nuevamente. Estoy un poquito más gordito. Este, la, la, la buena vida que. Eso es lo diferente. Estoy más cachetón. Ahora hasta me brilla la cara. No sé qué, qué será lo que me puso mi esposa. Es que estás en la luz, Ricardo. Este, ajá, y, y ayer me pinté el pelo de nuevo. Oh my God, Ricardo. No, 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 miren, no traigo canas porque me lo pinté ayer. Sí. No es cierto. Mi esposa no se pinta el pelo. Este, y, y ayer, no fue ayer, antier andaba bien caído, bien de, como se dice, bien triste. Este, pero, hoy no. Ayer sí, hoy no. Mi esposa me llevó a, a, yo la llevaba a sacarse el diablo. Y ahora según me llevó a sacarme el diablo a mí, a la iglesia. Y, este, pues, pues por hoy nos sentimos a gusto. Como, como dice, por hoy ya la libramos. Por hoy ya la libramos. Y, por mañana también la vamos a librar. Y, y para la cosa esa de, 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 de la mala suerte de muchas personas, de muchas de ustedes no, de otras personas. Eh, eh, lo estoy diciendo en doble sentido. Eh, vamos a seguir adelante echándole ganas con los luceros. Estamos bien emocionados, sí. Sí, cierto. Porque, porque es como un sueño, algo muy bonito que, que no cualquiera, ¿verdad?, se le da esa oportunidad de llegar a esa. Pues yo no estoy muy emocionado, pero ya qué. ¿Qué me estabas diciendo hace rato que, te sentías que estabas así? Ah, sí, sí, estaba bien, estoy bien ahorcado, sí. No sé qué me dio, pero, pues, tenemos que llegar a eso. No, ven, ¿cómo me contraré? ¿Cómo me contraré? No, pues es que, mire, este, dejo un amigo y hace falta una fiestecilla. No, no, este, ay, ay, ay. Bueno, yo creo que en todas las fiestecitas que uno se avienta, hay preocupaciones que, los refrescos, que la comida, que la ropa, que las botas, que. De todas maneras, uno nunca le va a dar gusto a nadie, ¿verdad?, pero de todas maneras, pues uno quiere tener como lo indispensable, nada más. Sí, sí. Pero, ay, mi esposo anda preocupadísimo, él, por tener suficiente cerveza, eso sí, ¿a poco no? Ah, no. Hay niños, aquí hay niños, aquí hay niños. Ay. No, 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 algo, algo que van a oír muchos amigos. Yo quería comprar de una cerveza y de otra, y de otra, y de otra, pero ¿para qué, para qué me, para qué me quiebro la cabeza pensando eso? Tal vez de las que tú tomas nomás. Sí, hay partes que va uno, y tienen de mucha, y hay partes que va uno, y tienen solamente de una, y como quiera de esa toma la gente, este, y pues. Lo importante es que todos nos sientamos a gusto ese día. Y pues, si ya, si no les gusta la cerveza, pues, hay que beber cocas también. No, pero, pero no quiero, no quiero, quisiera tener harta, pero pues tampoco quiero que sobre, porque si no, yo no me la voy a tomar. Entonces, este, pero, pero bueno, faltan 30 días, ya de plano, falta, falta bien poco tiempo, y nos faltan más cosas que el tiempo que falta, ¿verdad? Sí, porque hemos estado trabajando en otras cosas, y eso lo hemos ido dejando. Por ejemplo. Nos vemos en el próximo video. Ah, ¿ya se acabó? Sí. ¿Está rápido? Sí. ¿Está rápido?